Amor, ya no corre sangre por mis venas Amor, la cosa de la vida nos separó Oh amor, eres el sol que alumbra mi memoria Eres mía, me siento solito y abandonada Te necesito, yo te quiero Mi vida siempre es un desierto Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, eres la estrella de mi cielo Amor, quiero amarte con todos mis sentimientos Oh amor, de terciopelo son tus caricias Vente conmigo Te voy a dar amor que yo Amor, eres la estrella de mi cielo